La obra de Luis Caballero que creo que corresponde a una autobiografía ilustrada en relación con su trabajo. Luis Caballero empieza desde muy joven a dibujar y a pintar y creo que una de las cosas que lo caracteriza en su origen es la honestidad con la que lo hace. Es algo que a mí personalmente me conmueve y me interesa muchísimo. Luis inicia su trabajo de la mano del arte moderno de su época y es muy honesto en la medida en que plasma todas sus influencias en el arte contemporáneo de esa primera etapa en la década de 1960. Pintores como Francis Bacon y Alan Jones van a ser fundamentales para su trabajo. El arte pop posteriormente y de una manera muy determinante la composición de las obras, el uso del color, la cantidad de técnicas utilizadas en función de lo que está ocurriendo en ese momento van a ser elementos clave en la pintura de luz. Autobiográfica en la medida en que su interés radica en, creo yo, resolver temas propios, encontrar con la pintura y el dibujo alternativas para aprender lo suyo. Hay un proceso de formación inicial de la mano de Juan Antonio Roda de una manera muy influyente en cuanto a todo el trabajo pictórico y dibujístico y de la mano de Marta Trava en cuanto a toda la información intelectual alrededor de la pintura. Luis es también un pintor muy culto, cosa poco usual en el medio. Es un medio en el que básicamente a partir de lo visual se resuelven las cosas y en el caso suyo hay un tema intelectual muy profundo, un tema donde las lecturas tienen una gran influencia. Luis viene además de una familia de escritores, no sólo su padre, sino todo el entorno alrededor, marcan digamos como una formación literal y hay un espacio para la lectura muy importante. Luis es un personaje muy tímido, cargado de luces, de soledad y uno de ellos pues es la lectura siempre, la pintura, ni qué decirlo. Muy joven empieza a tener una serie de reconocimientos que van a ser, creo yo, determinantes en todo lo que sigue. En 1966, Luis nace en el... tiene 24 años, expone de forma individual en la Galería Tournesol de París, que es entonces una galería de cierta relevancia y el hecho de que un latinoamericano inmigrante en Francia tenga esa posibilidad pues le hable unas fuerzas bastante importantes. Son un grupo de obras monocromas en papeles de gran formato, figuras humanas dentro todavía de una intención muy pop en donde la imagen se presenta siempre vertical sobre la obra con un criterio de impacto muy gráfico, me parece a mí, en donde el color es muy esquemático, son colores en general planos y fondos blancos. Luego, Luis obtiene el primer premio en la final del 1968 de cortejero. Luis, en Medellín, se están organizando a partir de ese mismo año una serie de bienales que van hasta la década del 70 y que van a marcar un momento muy importante para la plástica en Colombia desde la internacionalización del evento, quienes participan en él y la relevancia que empieza a tener todo lo que allí ocurre. Luis se presenta con un político en donde hombres y mujeres se entrelazan en una suerte de abrazos y rechazos en donde empieza a haber un juego muy fuerte con la abstracción, aparecen los primeros volúmenes y en sus propias palabras busca que el espectador entre en la pintura, lo que hace crear un cubo desplegado, a manera de caja abierta con esta intención de tridimensionalizar, digamos, toda la anécdota en la obra. Se trata de un periodo de su trabajo en donde lo narrativo es fundamental y aquí empieza, digamos, todo un tránsito hacia lo que podríamos concebir como una pintura muy literaria. Cada una de las figuras en la obra de este periodo tiene una relación directa con las demás figuras de la obra. Todas se entrelazan en un diálogo que constituye, digamos, una relación entre los seres humanos que habitan esos cuadros, cosa que después se va a modificar de una manera sustancial. En la medida en que avanza el tiempo, Luis va retrocediendo en sus intereses en cuanto a la historia del arte se refiere. Si bien al principio hay una cosa muy marcada con todo el arte de lo que menciono de Francis Bacon, Alan Jones y el grupo Pop, sobre todo los ingleses, mucho más que los norteamericanos, en la medida en que el tiempo avanza, Luis se va interesando muchísimo más en un arte clásico hacia el Renacimiento, en donde, digamos, la fuente de origen termina por ser durante un periodo muy largo todo el grupo de marianistas, broncino particularmente, hasta llegar como a la gran fuente que va a ser Miguel Ángel. Siempre el cuerpo es lo esencial en su trabajo y eso termina desembocando inclusive en anatomías propias, en donde ya ni siquiera hay interés en plasmar de una manera precisa el cuerpo, sino que es la necesidad propia de vincularlo a unos sentimientos. Un dibujo inicial, que diríamos va desde lo Pop hacia el Renacimiento, en esta máquina del tiempo inversa en la que él se monta, en donde ese dibujo empieza a ser una definición muy precisa de formas, y formas que están muy vinculadas a su propio ser. Inicialmente, Luis es prácticamente abstracto, va desembocando en una cosa que cada vez se hace más precisa hasta pintar estrictamente cuerpos masculinos desnudos. en un momento determinado a partir de mediados de la década del 70 empieza a trabajar con modelos. Del modelo toma bocetos, bocetos que se convierten a las obras en gran formato. Y ahí hay un proceso también muy interesante que es un juego profundamente moderno desde el más clásico de los ámbitos. Luis ha tenido un momento de formación muy importante en la academia en Francia, en donde se trabaja puntualmente a partir de criterios profundamente académicos, como su nombre lo indica, y que a partir del 18 y el 19 francés pues determinan todo el trabajo del dibujo con los yesos, con los modelos vivos, y ahí encuentra a él como una afinidad enorme. Hay una... su mano dirige muy bien los trazos. Luis adquiere con esa formación además un trazo muy suelto, contrario, digamos, a lo que en general brinda la academia y que, si miramos como en la historia del arte de alguna manera, acartonó ciertas cosas. De eso pues adquiere una gran formación y torna todo a un espacio como decía muy moderno, es decir, cuando miramos lo que podríamos considerar las influencias más cláticas de este trabajo, desde el punto de vista de la composición de esos cuadros, hay una enorme modernidad, ¿no? La manera en que está involucrada esa figura, los fondos sobre los que se trabaja, la manera de concebir el volumen, la importancia de la línea en esos sentidos, creo yo tienen una modernidad ahí muy particular, ¿no? En general se trata de figuras ingrávidas que flotan en unos espacios geométricos muy particulares, tomando, digamos, algunos criterios de todo el concepto de paisaje que abraza la figura humana en el Renacimiento. Con los modelos empieza este tránsito, después empieza a aparecer la fotografía, Luis mismo es fotógrafo de muchos de sus modelos y algunos otros fotógrafos hacen trabajos de modelos paralel que él dirige. Son fotografías puestas en escena a partir de formas y de tensiones en cuerpos que le interesan muchísimo y que se empiezan a hacer muy reiterativos en periodos determinados de su obra y empezamos a encontrar las mismas posiciones, los mismos cuerpos, el mismo grado de tensión, el mismo esfuerzo involucrando a una persona con otro esfuerzo físico me refiero, etc. Muchas de todas estas cosas las toma Luis de sí mismo, muchas son imágenes propias, Luis pinta mucho sus manos y se las acomoda a los modelos, Luis toma muchos rostros que le pone a determinados cuerpos, hay como una composición muy libre en esa medida y eso creo que también le da como mucha libertad al trabajo de todo este periodo que es tal vez lo que más gusta de Luis, a mí no tanto, a mí lo que más me gusta de Luis es su última época, me parece que es el gran momento de libertad suyo como dibujante y como pintor, creo que la madurez de Luis es verdaderamente extraordinaria en ese sentido. Aparecen retratos y el retrato empieza, o sea, a partir de mediados del 70 cuando aparece el modelo, desaparece la figura femenina prácticamente simultánea y las figuras dejan de ser anónimas, empiezan a aparecer los rostros, pero esos rostros no son para nada narrativos, eso también es paradoso, como desde lo anónimo del personaje inicial a mediados de los 70 hay una cosa profundamente literaria, pero en el momento en que la cara ya es la de un ser humano reconocible, una identidad propia que bien podría tener su nombre, desaparece el concepto narrativo y vincula prácticamente sólo lo emocional, lo que une a esos cuerpos desde un motivo mucho más físico que de otra índole. Siempre desde la primera época hay lo que yo bautizaría secuencias, creo que a él le chocaría mucho escucharse definido así, como cualquier persona que la defina, pero sí es muy evidente, o sea, hay frases compuestas por obras que siempre terminan en un gran formato, el primero es el político de la Bienal de Cortegé, que son estos 18 páneos, 13 de los cuales han ido a la Bienal con la que no tiene el premio al presidente para Francia, los otros dispersos que después en un trabajo se van reuniendo y hacen parte ya hoy de un todo, luego el político con el que va a representar a Colombia en la Bienal de Sao Paulo, luego una serie de políticos entre los que hay unas piezas fundamentales de la década del 70 en donde están el crítico del Banco de la República, el del Museo de Arte Moderno, otros de colecciones privadas que están acá en Colombia y así, en la medida en la medida en que va avanzando hay un interés como en concluir determinadas cosas que seguramente considerará como resueltas o como círculos cerrados para iniciar con otras y va cambiando muchísimo, si uno mira estas distintas etapas efectivamente son formas muy diferentes de atender lo que son sus intereses y en esta misma medida hay multiplicidad de técnicas, Luis pasa por el dibujo sobre papel, los dibujos sobre tela, el uso del pincel con muy distintas técnicas, óleos, pigmentos, el carboncillo, las sanguinas, todas las técnicas gráficas desde aguafuertes, puntas secas, hace trabajos cerigráficos sobre piedra, se interesa mucho en determinada literatura para buscar a partir de eso, yo no las llamaría ilustraciones, pero seguir con lo suyo vinculado a un texto como es el caso de los poemas para un cuerpo de Luis Cernuda o La noche oscura de San Juan de la Cruz y no creo que sean ilustraciones porque no me parecen alusivas para nada al texto sino al contrario creo que lo que hay ahí es algo muy interesante en función de que encuentre en esa lectura algo perfectamente vinculante para con su trabajo la anatomía se convierte en una obsesión o sea el tema es de veras una intención tanta todas al día como esté despierto es una persona que no para de enojar nunca mientras habla por teléfono hace pequeños bocetos sobre una libreta después de que esté en su estudio trabajando sobre las obras lo propio con el modelo siempre mientras se está tomando fotos hay una obsesión permanente y constante una capacidad de producción enorme y un 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 personaje muy particular en este sentido Luis desde muy joven tiene un círculo de amigos que va a ser prácticamente permanente ahí entre este grupo de amigos digamos Luis juega un rol fundamental es una persona profundamente generosa desde el espacio que habita muy abierta muy dispuesta para con todo lo que allí ocurre de una manera además prácticamente impúdica diría yo en el buen sentido del término entonces siempre que se llega a la casa de Luis está todo su trabajo allí dispuesto el lugar en que vive es el mismo lugar en que trabaja es muy riguroso con sus horarios y en esa misma medida recibe siempre pero también despacha entonces a la casa de Luis se llega en un momento determinado se puede participar de todo lo que ocurre pero también hay un momento determinado en que la instrucción es irse y Luis siempre trabaja solo muy pocas veces ocurrió lo contrario cuando trabaja con el modelo tiene un trabajo con el modelo que nunca va directamente al gran formato siempre arranca por el boceto luego de que se va el modelo desde el boceto trabaja los grandes formatos e igual ocurre con la fotografía y ahí yo creo que hay una cosa que también es muy interesante digamos como desde todo este espacio social compartido además porque todos los modelos somos amigos de Luis o sea hay una cosa que no es simplemente un espacio profesional vinculando a una persona que llegue y se va no hay una cosa de veras de una profunda amistad y de un espacio de diálogo y con Luis se comparten temas como la lectura el teatro la ópera su trabajo mismo frente al cual tiene un humor perfectamente irreverente es decir hay amigos que llegan a la casa de Luis por las naces borrazos a jugar con dardos haciendo tiro al blanco para ver quién da más cerca a la cabeza a uno de los cuadros pintados o sea es como una cosa sé que es un poco tonta en Sané pero es como por mostrar un poco la manera tan relajada en que todo esto se vive o sea Luis nunca se creyó el cuento yo creo que hubiera sido una persona que se considerara algo distinto que de cuño propio con una necesidad de expresión vinculada a sus propias imágenes a partir de todas las formas de pintarlas o de dibujarlas y yo creo que eso también es muy valioso y eso hace muy honesto su trabajo o sea de veras hay un reflejo desde lo más profundo de un ser humano en función de esta forma de expresarse aún con todo el éxito que tuvo en vida ¿no? tres elementos se van a empezar a convertir en cosas fundamentales uno de ellos además pues tiene mucho origen en las formas abstractas del principio y son el erotismo la religión y la violencia Luis siempre lo dijo que desde niño vivía obsesionado con todas estas imágenes religiosas en las iglesias en ellas se encuentra digamos como todo el concepto de culto pero además un profundo erotismo la desnudez de las imágenes religiosas sobre todo la de Cristo le producen una enorme curiosidad desde su más tierna infancia y la violencia como un elemento vinculado no solamente al hecho anecdótico de lo que significa la violencia en un país como Colombia sino dentro de las relaciones humanas ese límite o ese borde extremo que existe tan fácil de sobreceder en ciertos aspectos entre la pasión sexual o la violencia que desde ahí puede ocurrir hay una profunda carga de erotismo en todo su trabajo y en algunas de sus obras inclusive una cosa muy explícita desde lo sexual Luis hace mucha referencia a estos temas y diferencia ambas cosas de una manera muy interesante o sea cuando se habla de pornografía el nivel de lectura es único la imagen es explícita demostrativa de un evento sexual a partir de cual aparece en general una excitación en cuanto al erotismo lo define como muchos niveles de lectura a partir de la manera de involucrarse en los cuerpos aunque no haya de por medio el tacto simplemente una intención emocional y yo creo que eso es también una lectura muy interesante en todo su trabajo a partir de principios de la década de 1980 el trabajo se empieza a volver más realista hay una cosa en mi criterio excesivamente manierista hay un interés muy minucioso sobre la figura humana me parece que se pierde un poco de libertad en este periodo que llevar las cosas digamos a un concepto tan realista frente a lo que se trabaja con el modelo le quita en parte fuerza a su pintura en mi criterio y después desaparece todo esto y empieza creo el mejor momento de su trabajo yo creo que a partir de 1985 Luis produjo lo mejor de toda su pintura se hace más pintor se hace un gran dibujante empieza a trabajar el carbón sobre el lienzo en enormes formatos hasta desarrollar esa obra que hizo en 1991 en la galería de Alonso Garcés que es una pared de 5 por 6 metros cubierta por un telón en lienzo en donde muy a la manera del renacimiento todas las noches se encierra en este lugar que además fue una antigua iglesia para trabajar allí con su modelo hacer los bocetos los va colgando la gente entra a la galería al día siguiente encuentra los pequeños bocetos casi todos en papel calco en formatos de carta colgados en las paredes y poco a poco empieza a avanzar sobre el telón a crear los trazos para ir componiendo todo ese grupo de figuras y más o menos un mes después está la galería llena de bocetos y terminado este telón monumental aquí me parece a mí que lo que hay ya es arte en todo el sentido del término pintura y dibujo en todo el sentido del término es decir la libertad absoluta de una persona que tiene un dominio total una necesidad de expresión inagotable y frente a la tela o al papel logra verdaderamente dejar puestas sus vísceras creo que el Luis Cabrero en esa época corresponde al mejor dibujante que ha producido este país en toda su historia no creo que haya nada que tenga un parangón similar no creo que haya nadie que haya logrado tanta libertad sin proponérsela que creo que eso es fantástico en su trabajo no creo que haya nadie que con tanta facilidad permita al espectador acceder a su obra la fuerza de gravedad de los cuadros de Luis es muy potente cuando uno entra y recorre un museo uno sale con un tipo de cansancio muy particular es un cansancio que por lo menos a mí no se me repite en otra parte y yo creo que eso está directamente vinculado a la fuerza de gravedad de las obras o sea las obras tienen una forma de tomar atención y tensión desde el espectador que van agotando ese espectador es un tipo de cansancio muy particular frente a los cuadros de Luis a mí me ocurre de una manera muy intensa distinto del gusto que siento por ellos de lo potente que sean estas imágenes de la cantidad de fibras que a mí me tocan de veras como que me absorben desde su gravedad de una manera que no me ocurre con otras obras del arte colombiano luego de los telones que son todo este periodo de los 90 Luis empieza a trabajar una serie de óleos sobre papel casi todos son óleos negros o color sanguina cuadros monocromos en donde lo que aparece son porciones de cuerpos torsos piernas brazos que simplemente son ejercicios en función de tensiones musculares hay como una intención muy fuerte unos brochazos muy someros óleos muy diluidos entre mentinas sobre el papel en donde se ve claramente cada uno de los pelos del pincel con una cosa digamos ya de una libertad enorme y son cuadros que pintan rapidísimo muy rápido es decir hace muchos de estos pliegos de papel durante más o menos entre 1989 91 con los telones de por medio y luego empieza a hacer unas obras de gran formato desafortunadamente no tuve oportunidad de incluir ninguno de esos cuadros aquí hay varios de ellos en la sala permanente del banco de la república y son unos cuadros que nacen de unas fotografías Polaroid Luis empieza a tomar fotos Polaroid de películas pornográficas gay en la televisión de su casa y por eso todo este grupo de cuadros está enmarcado de un 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 queda sobre la foto entonces Luis ya ha dejado de trabajar con los modelos empieza a trabajar con estas fotografías y de esa diminuta fotografía Polaroid que es un formato como de 8x8 salen estos cuadros enormes que expone la galería de Senora Jaime en Nueva York son una serie más o menos como de 12 14 cuadros todos en negro y blanco unos pocos en tonos de rojos después va a hacer una exposición con ellos muy interesante en el hotel de Miramion en París que también es un gran reconocimiento al final de su carrera todo París está papelado de Luis Caballero uno se sube al metro y son estos afiches monumentales en las estaciones del metro de París todo con la obra de Luis que es una cosa todavía de solo recordar lo emocionante el todas estas formas de trabajo de Luis son algo que a mí me interesa muchísimo terminan además de una manera muy fuerte Luis muy inválido de sus movimientos sigue obsesionado con dibujar no quiere dejar de dibujar un solo instante y es muy sorprendente ver como en la medida en que se va limitando físicamente aunque se reduce el formato de sus obras y al final le cuesta un trabajo enorme el pulso mismo para poder hacer los dibujos y crear con eso lo que necesita no deja de hacerlo y ahí hay un grupo de dibujos del final que son unos dibujos en pequeño formato hay cuatro fotos de ellos aquí que parecen como pintura del holocausto como las cosas que hacía Paula Motherson Becker que son unas tintas negras son unos pincelitos de tinta que traen un tanque y terminan con los pelos de un pincel y con eso va haciendo estas obras que son finalmente como un caos de cuerpos en donde ya no queda claro y nada es decir parecen figuras desmembradas o como si estuvieran canibalizando entre sí mismas hay una cosa muy brutal que tiene que ver en parte digamos con esta torpeza y dificultad de su dibujo pero que siguen contando con una impronta creo yo cargada de una fuerza enorme o sea que es una persona que adaptándose a estas limitaciones físicas al final de su vida es capaz inclusive pues de seguir trabajando las fotografías que traje buscan una muestra retrospectiva de su trabajo son un ciclo a partir de la primera que ustedes vieron que va avanzando en el tiempo en donde creo que el vacío pues corresponde a ese grupo de grandes formatos de los cuadros de la última época estos que dijo que pintó a partir de fotografías en Polaroid para terminar voy a leer un texto muy breve que es una pequeña biografía de Luis para niños Luis nació en Bogotá y desde niño escuchó a su papá dictándole a su mamá los libros que ella copiaba en una máquina de escribir como las que usaban los notarios su abuelo estuvo en la guerra de los mil días y un día entre un barco se encargó de convencer a unos señores para que ya no se siguieran matando y todos firmaron un papel que después se volvió famoso y hoy está en un museo en las mismas paredes en que se cuelgan cuadros de los que Luis pintaba los tatarabuelos de ese general como dos siglos antes sacaron corriendo a unos curas que vivían en una casa en el campo y allá pasó Luis parte de su infancia la casa está en un pueblo que se llama Tipacoque y tiene cinco corredores doce cuartos una huerta y dos patios así como eran las casas de antes y en esa casa escribió su papá más libros y algunos salieron publicados con los dibujos que hacía Luis ilustrando sus relatos cuando estaba chiquito y lo llevaba a la misa Luis se quedaba mirando los cristos y los santos entre la iglesia como si no hubiera nadie a su alrededor y el cura no estuviera hablando concentrado observaba esas imágenes que para él contenían todas las emociones posibles imágenes silenciosas que sin hablar contaban la historia de un señor desnudo lleno de llagas coronado de espinas clavado con puntillas de una cruz con su mamá al pie rogando para que lo bajaran y un pocotón de santos alrededor cada uno con su propio traje y una mochila cargada de milagros más grande Luis resolvió volverse pintor y para trabajar se encerraba solo y en silencio durante horas y horas a dibujar cuerpos como el suyo como los de las imágenes de su infancia cuerpos que relatan su propia vida que sufren y gozan que encuentran abrazos y rechazos que sin narrar un cuento específico nos trasladan a la historia humana frente a sus dibujos y sus cuadros nos preguntamos quiénes somos cómo nos comportamos y por qué delante de los demás actuamos como si lleváramos una máscara como si fuéramos un personaje creado por nosotros mismos en vez de ser quienes somos de verdad sin nada inventado los cuadros de Luis representan parte de lo que él quiso tener y no pudo el hombre ideal una mujer imaginada él mismo decía que mientras dibujaba un cuerpo lo acariciaba quería ser lo real cuando tenía 19 años conoció las pinturas de un irlandés que se llamaba Francis Bacon unos cuadros con papas gritando luchadores en pelota mujeres con el rostro deformado un ojo arriba y el otro más abajo decidió entonces que quería pintar cosas por el estilo y lo hizo hasta que se dio cuenta de que más que eso lo que le interesaba era aprender la anatomía humana en Francia se matriculó en una escuela donde pasaba todas las mañanas dibujando a un señor muy quieto que hacía de modelo para él y sus compañeros en las tardes se paseaba por los museos y lo que más le atraía era observar los cuadros que tuvieran personajes le gustaban más que los bodegones y los paisajes le llamaban la atención quiénes y cómo los habían pintado y leía cantidades de libros para enterarse de todo y volver a observarlos al día siguiente con más cuidado Luis inventó su propia máquina de tiempo cuando era un adolescente se la pasaba mirando cuadros de pintores vivos como Wilfredo Lam Roberto Mata y Jean de Biffey creció y empezó a viajar en reversa siglos atrás cuando Francisco de Goya pintó los fusilamientos del 3 de mayo y antes cuando don Diego Velázquez pintó su Cristo crucificado la última escala de su viaje fue en Italia por allá en el siglo XVI un tal Miguel Ángel Bonarroti escultor y pintor hacía frescos en el pecho de una capilla acostado boca arriba en un andamio y con una vela encendida pegada de su frente contando historias de la Biblia por encargo de un papa todos vivían sorprendidos con este señor que además diseñó plazas y edificios y un día le pegó un martillazo a una de sus esculturas de mármol muerto de la furia bravísimo de verla tan real y que no caminara y allí se instaló Luis en el lugar que siempre le había interesado cuando no estaba mal visto que la gente saliera retratada mostrando el ombligo y las nalgas y pasó 30 años pintando cuerpos haciendo retratos aprendiendo todos los días cosas nuevas que le permitieron hacer cuadros cada vez más grandes como si lo que tuviera por decir ya no le cupieran el espacio pequeño que ocupamos y un día cuando tenía 47 años pintó un telón enorme del tamaño de la pared de una casa y adentro le cupieron un montón de cuerpos entrelazados que se ayudan se acarician o están relajados descansando un telón que contiene muchas de las cosas que siempre quiso expresar un telón que resume cantidades de sentimientos de los que podemos tener un chino un sueco un aborigen australiano un sulú un guambiano un habitante de París o uno bogotano en el fondo pienso lo que le interesó toda la vida a Luis y a lo que dedicó su trabajo fue tratar de entender las relaciones entre los seres humanos muchas gracias muchas gracias Gracias. Esa expresión, la cifra literaria, se usó mucho en la cifra de arte en la década de 70, específicamente, para referirse al trabajo también, por ejemplo, de Juan Antonio Rodríguez. Tiene que significar un poco más ese tipo de expresión porque da la sensación de ser ambigua, de ser como muy, de ese momento preciso en la cifra de arte. Entonces, tiene que hablar un poquito más de la expresión. Tal vez es el uso del término y es un error de mi parte, diría más bien narrativo que literario. Bueno, me refiero a literario en cuanto que se trata de un evento contado, o sea, que la pintura está compuesta a partir de elementos que cuentan un cuento, que narran una historia. Es un arte en donde la intención en ese sentido es literaria y que luego, digamos, pues cambia. O sea, ya no hay una intención de contar sino de transmitir sensaciones mucho más que otra cosa.